Vale, vámonos con carnitos Vamos a indagar la comisaría A ver que encontramos por aquí Esto era la puerta cerrada del 2 No paso, no pasa nada No hay ningún problema Antes de ir por aquí, que es donde hay que ir se supone Esto está azul todo, no, está rojo O sea que aquí hay cositas, mira, hierba Hierba verde Perfecto Y ahora sí que está azul Vale Muy bien Llevamos hierba verde 1 Vamos a ir así Y vamos a inspeccionar la comisaría Que habrá muy pocas partes que podamos visitar A ver Protocolos de seguridad de las tarjetas ID 16 de septiembre del 98 Cada miembro del cuerpo tiene una tarjeta ID asignada Como la que no hemos cogido a Brad Vickers Esta tarjeta también se usa Para acceder a vuestro arsenal individual Vale, importante para las armas No le prestéis dicha tarjeta a nadie Tened mucho cuidado cuando la uséis Si la perdéis, informad tan pronto como sea posible Departamento de mantenimiento del Recruit Police Department Esta con la de Brad puede colar, ¿no? Y tanto que vuela 16 de rifle Y azul Vale Aquí aparecía el famoso Licker en Resident Evil 2 Al abrir esta puerta Y la cara del zombi desencajándose Del polvo Mira, que fue aquí, ¿no? Vale Claro, es esta escena Es esta escena Que se le desencajaba la mandíbula, tío Y aquí había un Licker No me deja apuntar porque va a haber una secuencia Me parece Ahora Mira cómo lo ha dejado, chaval No, era un... Las llaves de los... De trebol Todo aquello Que aquí no funciona Ha sido un zombi normal Pero infectado por el Nemesis Con los tentáculos en la cabeza Aquí no hay nada Súper oscuro, ¿eh? Lo de las tablillas Del 2 Acordaos Ah, muy bien Un mes de vacaciones Jolín, deba Ahí deba Oye Vale, muerto Muy guays Pues ya sabes Cuando aquí das te pasas Aquí estaremos Uh, míralo El Licker Sí que hay Licker entonces, tío Yo nada Yo mañana a trabajar de nuevo Es el duro destino Vale Abajo Abajo Abajo, bicharraco Ojo que viene otro ¿No tengo cuchillo con Carlos? Sí, vale Vale Cómo mola empezar el año matando zombies Y más si son de Resident Evil Qué gustazo que va Me pilla la hija de perra, tío Que son muy rápidos, tío O sea, son lentos Pero a la vez muy rápidos Se te abalanzan, tío Que da gusto Dame esto Bueno Bienvenido Ah, vaya mierda Perdí ahí siete tiros Papaná Bienvenidos a la comisaría de Raku Vale, esta sala me acuerdo Está muy oscuro, eh Vale, cortado Mira Estas imágenes son de la intro Este vídeo es de la intro de Resident Evil 3 Sale la reportera Con el micro ahí Aquí había un acceso arriba Que aquí está cortado Vale, granada cegadora Perfecto Bueno, esta semana Estaremos con Resident Evil 3 Vale Entre semana Si puedo algún día Haré algún stream cortito Porque con el trabajo Llego muy cansado Y muy tarde normalmente Pero el fin de semana Sí que le vamos a dar cera De la buena, eh Viernes y sábado Sobre todo Cera gorda Se vuelve a la rutina Exacto Mi niña Conición de rifle de asalto Este Resident 3 Va a ser A ver Y no sé qué es Vale Lookroom Cap Este Resident 3 Va a ser mi juego principal En este inicio de año Aunque es cortito No creo que tardemos mucho En En acabarlo Vale Vamos a abrir aquí Aquí está azul O está rojo Está azul Perfecto Vamos a abrir esto Y para lente Y mira lo que hay aquí Vaya fiesta Chaval Corre 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 Cuidado Mierda Son 4 Chaval Vale Recarga Rápido Son 4 Son 5 No sé cuánto Bien Al fondo viene otro Buena Carlitos Ese es mi Carlitos Mira, 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 mira Uno Dos Tres, cuatro, cinco y seis Tío Vale, cajita ¿Te gusta Allí a ti El Resident este o qué? Supongo que te gustan Los Resident, ¿no? My Queen Vale, tenemos El Sprite Tenemos esto Vamos muy bien ¿Esto está azul? Sí Depósito de seguridad Donde estaban las armas Que está aquí A ver ¿Qué hay aquí? Mmm Falta una llave Mierda Cerrado Mierda West Office Oficina del Oeste Vale, taquilla Munición de rifle Vale, se levanta uno No lo veo Ya lo veo Muere Cabronazo Vale Carga Y Tarjeta de Brad Vale, a ver ¿Qué hay aquí? Me ve chulo Me gustan mucho las cinemáticas Que le han puesto Está chulo todo, ¿eh? De este Ya lo irás viendo Rifle de asalto El in-game Esto que estamos haciendo ahora Está muy guapo también Combinar Con el rifle Perfecto Dirígete a la oficina De los stars Encuentra al Dr. Bart Estamos en estos Primeros momentos En la comisaría De Raccoon City Hemos cambiado ya De Jill a Carlos Brad Se ha transformado Nos ha atacado Hemos tenido que acabar con él Y estamos con Tyrell Nuestro compi Tyrell Está el tema Él está con el tema ordenador Aquí nos hará falta Una combinación también, tío Esto fue el puzzle Que hicimos en Resident Evil 2 Que había un candado aquí En el escritorio Aquí está azul esto No, está rojo Nos hemos dejado algo Hay algo a la derecha, tío Bueno, y aquí hay algo más Declaración del 20 de septiembre Nombre Rudy Gray Ocupación Desempleados Hasta en el paro Anteriormente electricista Cargos Creación clandestina Y posesión de explosivos El sospechoso Fue avistado Mostrando un comportamiento Fuera de lo normal En el 1442 De Box Street El 18 de septiembre Del 98 Se le fueron incautados Un pequeño explosivo Y un detonador En su bolsillo interior Lo que supuso Su arresto inmediato Bajo los cargos citados Durante el registro De la vivienda Del sospechoso Se descubrieron 20 bombas caseras O sea, era un puto terrorista Este tío En diferentes estados De preparación El sospechoso Estaba extremadamente agitado Y no parecía estar cuerdo Habló fervientemente Durante el interrogatorio El cual tuvo que ser Interrumpido en varias ocasiones Por sus gritos espontáneos Tras varios intentos El sospechoso Hizo las siguientes declaraciones No lo hice por mí Lo hice por vosotros Es que nadie lo entiende Los cadáveres Atacan desde la oscuridad Puede que esté lloviendo Pero esto es para Este paraguas No sirve Si no os queréis mojar Hay que reventarlo Necesitamos más bombas Están cerca Llegarán en cualquier momento Hay que darse prisa Hay que quemarlos Quemar los cuerpos Quemarlos bien Durante el interrogatorio El sospechoso Comenzó a temblar violentamente Y a continuación Empezó a huyar Al término Se le administró un sedante Debido a la inestable Condición psiquiátrica Del sospechoso Su testimonio Cambió constantemente Su delirio Impidió cualquier intento De diálogo razonable Estamos a la espera De los resultados De la investigación Del doctor Acerca de su condición Los explosivos requisados De su persona Y de su residencia Parecen ser muy potentes Como medida de seguridad La batería fue sustraída Del detonador Antes de la admisión De las pruebas Fue almacenada En el depósito de seguridad Vale Creo que es en el sitio Que acabamos de ir Que necesitamos una llave Oficial de interrogatorios West Draker Creo que era La sala que hemos ido Que estaba cerrada Con llave Era ahí seguro Y aquí hay algo Que me he dejado Tío Hay algo Ah vale Claro Es la Es la caja fuerte Es la caja fuerte Que no tenemos No tenemos la combinación Aquí podemos abrir paso No Esto está cerrado Esa era la de picas O algo así Mira una hierba roja Hostia Que había munición también Vale Sigue estando rojo igual Pues será por eso Porque falta Abrir el El cofre ese Y por aquí había camino A veces aquí Aquí es donde estarán Los explosivos esos El detonador Y no sé qué Ojo Esos no se levantan ¿No? Vale Ahora con la mira Mucho mejor Porque no veas Lo que chupan Los cabrones estos Cuidado atrás Vale Muerto Perfecto Aquí estaba la sala segura En Resident Evil 2 Supongo que aún sigue ¿No? Sí Perfecto Vamos a dar la luz Que no se ve un carajo Aquí estaba Lo de las cámaras Sí Sí, sí Ojalá Y vamos al cofre A ver Hierba roja Combinamos Con verde Vamos a dejar La roja Tarjeta de Brad De momento Me la llevo Por si acaso El spray Lo dejo Esto de aquí La cegadora No la puedo equipar Porque llevo Todo lo otro Sí, sí que puedo Equiparla ¿No? Sí, sí que puedo equiparla Espérate Tengo que salir Tengo que ir aquí Bueno, no Claro, no puedo Porque tengo el cuchillo También Bueno, ya lo tengo Sí, sí, sí Ya lo tengo Ya lo tengo Tengo a la derecha Perfecto Guardar Muy bien Naya guapa A ver aquí Que pone Circular interna Ah, mira Las combinaciones Las combinaciones Combinación de tres cifras Caja indifuga De la oficina 2F A la 1F Izquierda 9 Derecha 15 Izquierda 7 1F 1F Claro, eso será arriba Donde está la oficina Stars Eso será arriba No, esto es aquí 1F Vale, será esta Entonces, claro Sí, es la que hemos ido antes Pues vamos a ir para atrás Y la cogemos ya Sí, que era Hemos dicho Era Izquierda Izquierda 9 Derecha 15 Izquierda 7 9, 15, 7 Empezando por izquierda A ver si me acuerdo 9, 15, 7 Ya se ha levantado uno, tío Tiene que ser esta 9 izquierda 15 derecha 7 izquierda Creo que era 1, 2, 3 5, 6, 7 Bingo Riñonera Oh yeah Perfecto 2 ranuritas más Ahora cuidado con este Que está aquí fuera Paso de él Como de la mierda Hacemos un guardadito En el 23 En el 23 Aquí Y vamos arriba A la oficina Stores Demesis no creo que aparezca Creo que con Carlos No aparecía Me parece Me llaman Recibido Tyrell Es aquí Es 2F Pero arriba Que hay Tengo curiosidad Ese se va a levantar Se va a levantar el cabrón Seguro Míralo Atrás Atrás Perfecto Perfecto A ver Vale una caja Ah y aquí estaba otra combinación Creo Una llave Llave gastada A ver Una llave Una llave que abre la puerta Al depósito de seguridad Oh yeah Perfecto Para abrir abajo Otro bicho aquí Tío Este también se va a levantar Estoy segurísimo Bueno de momento no Ah y aquí había una puerta En el Resident Evil 2 Que entrabas aquí a la derecha Y aquí no hay puerta Aquí hay pared Perfecto Más munición Perfecto Esto vale Esto era cap No creo Creo que no hemos visto abajo La pizarra aquella Ah no era cap Era otra Era DMC O algo así Me suena del 2 Tío Y creo que es la misma O DCM DCM creo Si Vale me acuerdo del 2 Si no no la hubiera abierto Y aquí no hay nada más Esto sale el azul Si Pasillo de la tercera planta Que está bloqueado Hasta que bien me lo voy a pasar Con el Resident Evil 3 Estos días Tío Hasta acabármelo Madre de Dios Que bien me lo voy a pasar Tío Necesitaba algo así Tío A empezar el año Survival guapo Que lo he jugado poco Realmente Está bloqueado Vale Por las duchas Aquí había estaban las duchas Si no me equivoco Locker room O vestuarios Duchas Nota a un amigo Héctor Si lees esto Es que estoy muerto Si oyes ruidos Dentro de la taquilla No la abras Por favor Vale Este es el que sale Mientras estabas de patrulla He estado buscando La manera de llegar Al otro lado Creo que los explosivos Son nuestra mejor opción He conseguido construir Una bomba bastante potente Pero no tenemos batería Para el detonador Juraría que había algunas Por aquí Pero puede que las hayan movido Al depósito de seguridad Durante la limpieza De la semana pasada Necesitamos esa batería Si queremos derribar este muro Así que he ido a buscarte Porque sé que tienes la llave Si ya la tenemos La hemos encontrado ahora mismo Me atacaron justo Al salir de las duchas Uno me mordió He lavado la herida Lo mejor que he podido Pero tiene muy mala pinta Espero no tener que explicarte Por qué no debes abrir la taquilla No te preocupes por mí Tan solo sal de aquí Lo antes que puedas Tu colega Wes No te preocupes tampoco Por los 600 pavos Que te preste Madre dios Considerar una ayuda Para tu nueva mudanza Una suerte amigo Esto si que es un amigo Que te deja 600 pavos Así por la face Ábrete paso A través del muro De las duchas Que bueno El dinero ya Aquí no lo van a usar para nada Estando todo en apocalipsis Vale Aquí entonces será la cap ¿No? La que yo probé capa arriba Será aquí Sí Exacto Cegadora Otra más Y aquí estaba el muerto ¿No? Sí Aquí no la abre Aquí no la abre Y en Resident Evil 2 La abrimos Y sale el tal Héctor Que cae O sea Ya sé cómo se llama Héctor Y aquí nos falta La batería Bueno Supongo que tendremos Que volar esto Que volar esto La batería Que hay que cogerla abajo En el depósito ese En el arsenal Combinarla con el detonador este Ponerlo ahí en la pared Y abrir un hueco Que te cagas Para pasar A la oficina stars Vamos a abrir aquí What? No Esto de perra Puto Licker tío Dios Cúrate Cúrate Carlos Ya sabía yo Que no podíamos Estar tranquilos Me carga Atrás Joder puta Gua Cómo me ha puesto Me ha dejado tiritando El cabrón A por la hierba A Carlos Cómo me ha puesto El bicho tío El puto Licker Ah No teníamos hierba verde Tío Hostia Pensaba que teníamos una Tío Pues Estamos jodidísimos Estamos muy jodidos Espero que en la arsenal Haga algo De hierba Espero que haya algo De hierba O que si no O un spray Tío Que haya algo Por favor Puto Licker Cómo me ha dejado Tío A ver Que aquí faltaban Teclas de repuesto En el 2 Y aquí también Veo que faltan Aquí ya P3 Mira aquí salía De CM No Yo porque ya te digo Me lo sé de memoria El código ese Si no Cómo se oye el sonido Ahora eh Como Carlos Está tan jodido Se oye como Si estuviera Con zumbidos En la oreja Dime que hay algo Aquí de curas Tío Por favor Joder tío Y ahora no hay curas No me jodas Que no hay curas Tío Aquí podemos Poner la tarjeta Ah no Mira si hay una hierba Uuuh Que rico Guau Me ha salvado la vida Esto tío Me acaba de salvar La vida tío La hierba verde Esta tío Vale Hay que abrir La 104 La 106 Y la 109 Y el explosivo Donde coño está Bueno será la pila esa No O sea Para el detonador 104 Eso nos servirá Para el detonador Creo 106 Que es munición De 556 Para el rifle Y 109 Ahí está Una piña Y juraría Que no hay Ninguna más Porque por aquí No he visto Ninguna taquilla Está en rojo Pero No parece Que tenga nada Y esto Tampoco Bueno de hecho Ahora se pondrá azul Supongo ya Ven con papá Me llevo esto Ven con papi Me llevo esto Me llevo esto Es un objeto especial Por eso sale El sonidito este Ya te tengo Ya te tengo Y ahora Está azul Sí Perfecto Vale Entonces La piña esta Así que de momento No la voy a poner Y la tarjeta de Brad Nos sirve para algo más Porque todavía Nos sale marcado en rojo Lo que podemos quitarnos Es la llave La llave de esta puerta Vamos a ir a guardar rápido No sé si saldrá otro liquor ahora No me fío un pelo Mira, mira El Nemesis Tío Me cago en las Creo que es el Nemesis Esto guardado De momento así Le metemos la pila Batería Combinar con detonador Detonador Un detonador De explosivos C4 Ahora damos Y cuidado Que vienen Curvas He escuchado aquí Un ruido Como si estuviera El Nemesis Por aquí Vale Duchas 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 Está guardando Automáticamente Carlos Este terminal No vale para nada Voy hacia ti Recibido Vale Vale Tyrell sube ahora Del hall Principal Va a subir Lo que sí que voy a hacer Ahora que me acuerdo Aquí vienen un montón De zombies Creo que habían un montón Vamos a quitarnos La cegadora Y vamos a usar esta Aceso rápido Ahí Sustituir Va a ser mucho más efectiva La granada de mano Ponemos esto Se pone al lado El carro Madre mía Y aquí viene El festival del humor Detrás tengo otro Ah no Que tengo el fuego O sea El gas ese Vale Cuidado Claro Me estaba dando con algo Izquierda Vamos Hostia puta Dame esto Tomad por culo Cabrones Ahora que Os levantáis también Amigos Espérate que falta El asiático Dios santo Si es que había 80 Tío El problema El problema Es que estaban todos En un sitio muy pequeño Muy reducido Esa era la dificultad Que tenía Vale A ver si conseguimos munición Porque he gastado un huevo Aquí Ahí Vale Bien 20 balitas Ya está bien Vamos a ponernos ahora La cegadora De nuevo Porque he gastado ya La única piña que tenía Y esto está azul No Esto está rojo Y algo Para munición Y sigue rojo Hay un botiquino Algo ahí En duchas Tío Me marca alguna cura Tío Mira marca saliendo Pero claro Yo no puedo pasar por ahí Ahora con el gas Si Me lo he dejado en la otra parte Pero no puedo pasar Porque está el Está el gas ese Luego al dar la vuelta Supongo Que podremos cogerlo Y aquí ya está Oficina está Espera viene otro puto Laker Tío No Como me ha puesto Tío Tío Arriba Hijo de perra Hijo de perra Wow Chaval En la campana Me lo he cargado Salvado por la campana Spray 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 Rico Rico Uff Joder En el último segundo No lo hemos hecho Tío El puto Laker Es que cuesta mucho Laker Chupa mucha vida Más que costar Es que si te dan Te destrozan en nada Tío A ver Esta zona está roja Hay que pillar algo Que por aquí Esta es la oficina Stars Está tan oscuro Tío Vale Vale munición Bien Esta en azul Ya está No hay nada más Esta es la de corazones Creo No De picas De picas Creo No podemos entrar Porque eso es solo del 2 Y oficina Y oficina Stars Aquí Aquí sí Doctor Bart No está Ha desaparecido Doctor Bart Ah míralo Gracias a Dios ¿Sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien? Tranquilo Le sacaremos de ahí Dígame dónde está Estoy atrapado en un maldito hospital Rodeado de todo tipo de abominaciones Escucha Envía a los Stars Ellos sabrán qué hacer Negativo La comisaría está inoperativa Pues busca una solución En Umbrella están matando a los investigadores Soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies Así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones O enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí Me gusta este tipo Menudo Tiene carácter Sí, no me extraña Ya le has oído No podemos entregarlo a la compañía No es problema nuestro Mijail decidirá Comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor Está en el hospital Será el próximo destino Creo que tenemos Necesitaré tiempo Mira a ver si podemos usar algo Vale Vamos a Mirar aquí todo lo que hay Mira, un botiquín Perfecto El spray Y el hospital creo que es el próximo destino El hospital me encantó, tío Herva roja A mí la zona del hospital de este remake me parece buenísima Muy guapa, tío Quizá es mi zona preferida de este remake A ver aquí Incidente de la mansión Este extraño incidente tuvo lugar en la mansión perteneciente a la corporación Ombrella La mansión Spencer Situada en las montañas Arklay El 23 de julio el equipo Bravo de Stars Fue desplegado en las montañas Arklay para investigar una serie de asesinatos misteriosos Pero el contacto con ellos se perdió poco después El 24 de julio el equipo Alpha fue enviado también Y fue el escuadrón involucrado en los extraños eventos que tuvieron lugar en dicha mansión El incidente culminó con la destrucción de la misma Hubo varias víctimas Los únicos supervivientes fueron cinco miembros de Stars El incidente fue causado por los experimentos ilegales con armas biológicas que se llevaron a cabo en el laboratorio secreto de Umbrella Situado en la parte subterránea de la mansión El virus T que se usó en dichos experimentos consiguió propagarse fuera de la mansión Y parece haber sido el detonante de todo lo que ha ocurrido hasta ahora Sin embargo, toda evidencia fue destruida junto con la mansión Por lo que seguir investigando ha sido muy difícil, claro Para que no se supiera nada, lógico La primera fila es Jill A ver Se ve muy mal, tío, la foto Se ve muy oscuro Sí, se ve, pero está muy oscuro Está abajo de todo, a la derecha Hay un hombre y luego viene ella Se ve súper oscuro, tío Eso está en rojo, aquí cositas Aquí estaban las taquillas estas Mira, aquí hay algo Cegadora Y aquí cogíamos un arma muy buena en la segunda parte No me acuerdo cuál era Vale, la tarjeta de Brad Que igual con este uso se acaba ya Porque ya es el tercero Mira, munición 50 balas, tío, que rico Y la tarjeta de Brad ya está Ya le sale el símbolo de la papelera Así que ya la podemos dejar en el baúl ¿Y esto sigue en rojo o no? Está en azul Vale, pues entonces Ya lo tenemos todo Lo podemos dejar aquí La tarjeta Llevo un spray La roja la dejo Munición normal de pipas No estoy usando la pipa, tío Estoy todo rato con esto Tendría que usar más la pistola, tío Me está yendo la olla Tendría que usar más la pistola Vale, y ahora para que pase algo Hay que salir, creo Por la puerta Y él nos dice que Alguna historia, ya verás Exacto El incidente del metro 29 de septiembre 4 y 43 de la madrugada Oficina de Stars Al igual me iba a quedar yo solo Ahí a esa hora Unos minutos antes Tú no eres del metro Volvemos con Jill Después del incidente que hubo Que Mijail Se inmoló Para salvarnos la vida Se sacrificó, vamos Por nosotros Y por los que estaban ahí Busco un modo De volver a la superficie A ver aquí 3 veces se tiene que dar Uh, lo que veo ahí Qué rico Y seguimos con el loot de Jill Habrá que acordarse Vale, no teníamos mucha cosa Porque con Nemesis Nos dejó Nos dejó pelados De loot Tuvimos que gastar Un montón de material Responde Carlos Joder Está fuera de alcance Ahora es cuando Carlos Está viniendo hacia ella Para ayudarla Mira, Spray Minas Por fin cogemos minas Munición para danza granada Las minas esas Iban de lujo, tío Vuela hacia su objetivo Mediante un sistema de propulsión Detonará tras un breve periodo O cuando el objetivo Se aproxime Ahora leemos eso Más minas A ver aquí Que podemos dejar Bueno, teníamos cosas También aquí Es verdad Las minas las voy a guardar En ocasiones importantes Aunque creo que ahora viene Sí, ahora viene otro enfrentamiento Con Nemesis, tío En la plaza aquella Así que igual El lanzar granadas Lo tendremos que llevar Seguramente Pero bueno Vamos a guardar Es que lo vamos a dejar Por aquí ya Este capítulo Vale, vamos a leer esto Guía de nuevo Guía de nuevo De VCS Buenas noticias Piltrafillas Tengo un nuevo arsenal Que os garantizo Va a sacar los ojos De las órbitas Estamos hablando De minas Caballeros Estas cositas Fueron desarrolladas Por la rama militar De Ambrela Y seguro que os encenderán Más que el amante Que os espera en casa Son difíciles de encontrar Y difíciles de manejar Pero valen la pena Vale, veamos sus especificaciones Fueron desarrolladas Para ser compatibles Con un lanzar granadas Estándar Ni se os ocurra Ponerlas en otra cosa Si las disparáis Hacia una pared O hacia el suelo Se quedarán pegadas Tal cual El sensor de la mina Detectará enemigos cercanos Y detonarán Cuando estén al alcance Así que básicamente Dispararlas Ante la ruta del enemigo Y tendréis una trampa La expresión Juego limpio No se aplica A estos engendros Del averno Así que largo de aquí No juguéis Limpio Todo azul Perfecto Esto lo tenemos ya Más o menos Como yo lo quiero Porque el lanzar granadas Es que no sé exactamente Contra el némesis Y con el lanzar granadas Si es que tendríamos Que llevarlo por si acaso Lo voy a coger Por si acaso Luego tenemos Pólvoras Explosivos Vamos a mezclarlos Explosivo A y B Vale Vamos a mezclar Este con este Nos llevamos tres Otra más aquí Ahí Cuatro De escopeta Tenemos pólvora de calidad Y esta Que podemos combinar Y así hacemos escopeta Anzúa La voy a guardar De momento Cuatro Eso Hierbas Llevo ninguna Tengo que llevar una Al menos Que es la única Que tengo además Pues prácticamente Que vamos a ir así Sí Sí Diez escopeta Spray Bueno llevo un spray También Llevo un spray Una hierba No sé si me faltarán Ranuras luego Tío Es la única duda Que tengo Si acaso Voy a dejar la pistola La munición Si la dejamos ahí Y esto Ya está puesto En acceso rápido Vale Pues gente Vamos a guardar aquí Y lo vamos a dejar Por aquí Este capítulo Y por hoy No está nada mal Hemos metido Tres horas y algo Vamos a hacer aquí Guardadito 25 Afueras de Raccoon City El refugio Busca un modo De volver a la superficie Ahora nos encontraremos Con Carlos Y Va a haber otro enfrentamiento Con Nemesis Como no Y iremos ya Dirección al hospital Una zona que a mí me encantó Esa zona del hospital Así que nada Nos vamos viendo Un abracito grande Que tengáis un gran año Y Que todo vaya muy bien Estamos viendo